McLaren desveló el Solus GT, la asombrosa creación de un concept car desde las pantallas de las carreras virtuales hasta una expresión extrema de la interacción de la conducción en circuito que entusiasmará en el mundo real. Un encargo especial para sólo 25 clientes con todos los coches ya vendidos. Con menos de 1.000 kilos de peso y unas prestaciones aerodinámicas que incluyen una carga aerodinámica superior a los 1.200 kilos, el Solus GT, que cuenta con un motor V10 de 5,2 litros de aspiración natural, es capaz de realizar los tiempos de vuelta más rápidos que cualquier McLaren fuera de las carreras de monoplazas y ofrece una experiencia de conducción cercana al compromiso y la sensación de conducir un coche de Fórmula 1. Gracias. 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 Gracias.